La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México, Profepa, informó que el pasado 29 de abril rescataron una cría de mono zaraguato en la selva chiapaneca, dentro de la biosfera de Calakmul, en el sureste de México. Mouk fue el nombre que los rescatistas le dieron al pequeño mono aullador, que en lengua maya significa fuerza. Lo encontraron en los brazos de su madre, que presuntamente fue víctima de cazadores furtivos, y Mouk presentaba una fractura expuesta en uno de sus brazos. Fue llevado al santuario de monos y animales rescatados a Kumal, en donde los veterinarios le están dando la atención médica. Los médicos dicen que hay un 50% de probabilidades de que Mouk pierda el brazo debido a las lesiones. Gracias por ver el video.